Muchísimas gracias por guardar mi secreto. Te quiero mucho. Mejor amigo. ¿Qué tan difícil es guardar un secreto? ¿Qué sabes de mi tía? Yo no sé nada. Joel, ¿tú sabes algo de Macarena y no me quieres contar? ¡No! Habla. ¿Y qué tan difícil es controlar los celos? Tú y yo tenemos que hablar. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.